Oración para la liberación, sanación y restauración familiar Querida familia de este su canal Jesús Hombre Salvador Esta oración de liberación familiar es un arma muy poderosa Pues nos llena de confianza y con esa fe Dios te va a dar todo lo que tu corazón anhela Es por eso que te invitamos a realizar esta oración con mucha fe Con toda la convicción de que Dios va a reconstruir tu hogar Tu familia, tus hijos serán bendecidos, bendecidas Y se abrirán caminos de éxito para ti y para los tuyos Amado Dios, en el silencio de esta oración Reconozco que tú eres santo, glorioso y misericordioso Que tú eres fuente de agua viva Que para ti todo es posible Me acerco hoy a ti buscando tu misericordia, tu bondad y tu sabiduría Porque mi familia ha pasado por momentos difíciles De tristeza, de dolor, que nos han alejado los unos de los otros Como familia, Señor Hemos permitido que la duda, el miedo, el rencor Dominen nuestro corazón Es por eso que a través de esta oración, Padre amado Y con toda la fe puesta en ti Te pido que sanes, liberes, restaures, reconstruyas mi hogar Guía nuestros pasos, Señor Para ser una familia unida Una familia en la que tú reines con poder Y seas el centro de todo lo que hagamos Pasa por cada parte de esta casa, Señor Y bendícela Úngela con aceite Pasa rompiendo toda cadena Aleja todo espíritu de odio De ruina De rencor Destruye todo sentimiento negativo Que haya en esta familia Pasa purificando, Señor El ambiente de esta casa Con tu santo espíritu, Señor Lava cada lugar En el que pisen nuestros pies Limpia a mis hijos, Señor De todo pecado Y renueva todo su ser Encuentra, Padre Celestial La raíz de todos los problemas de este hogar Para que así Puedas destruir cualquier cosa Que esté afectando esta familia Toma, Señor Las generaciones pasadas de mi familia Todo mi árbol genealógico Y destruye Patrones, comportamientos Nudos Sentimientos de odio De pobreza De envidia De fracaso Vicios y enfermedades Que estén presentes En mi núcleo familiar Y que quizás sean el motivo De muchos de los problemas Que hoy te estamos entregando Y que estén afectando Y que estén afectando nuestro presente Envía a tu Espíritu Santo Con todos sus dones A enseñarnos a través de ellos A ser más sabios con nuestros pensamientos Palabras y acciones Para que pensemos y actuemos Desde el amor Desde la paz Desde el perdón Y la reconciliación Te entrego, Señor La vida de mis hijos Nombra a tu hijo O a tu hija En este momento Que seas tú, Padre amado Bendiciendo los caminos De estos hijos Que en todo lo que hagan Sean exitosos Que seas tú El pilar de sus vidas Toma, Señor A estos hijos De la mano Y condúcelos Por los mejores caminos Como ese buen pastor Que eres, Señor No permitas Que estos hijos Que estas hijas Tomen caminos Equivocados Rodealos De excelentes amistades Y personas Que quieran Buscar su bien Y que jamás Los aparten de ti Envía a tus santos ángeles A custodiar El camino De estos hijos, Señor Y también te pido Que pongas, Señor En la puerta de mi casa A estos arcángeles San Miguel San Gabriel Y San Rafael Para que custodien Mi hogar Y no permitan Que ningún Tipo de mal Se acerque A mi familia Que cada paso Que demos Que en cada lugar En el que nos Encontremos Seas tú Bendiciendo, Señor Nuestros caminos Y cubriéndonos Con tu preciosa sangre De todo mal Y de todo peligro Te entrego, Señor Te entrego, Señor Los sueños Los proyectos Los corazones De estos hijos Para que tú Los moldees Los conduzcas Por los mejores caminos Y abras bien Sus ojos Sus oídos Y su corazón A todo lo que es Correcto A todo lo que Viene de ti Señor Señor, te pido Que mi hijo Que mi hija Sea dócil a tu palabra Que tú le hables Al oído, Señor Cada día Y le enamores De ti Para que así Sean sabios En sus decisiones Sean honrados Sean humildes Sean bondadosos Como tú Lo fuiste, Señor Y que a través De estas acciones Se rompa Cualquier cadena Intergeneracional Que haya en esta familia Padre celestial Ponemos delante de ti La vida De nuestros hijos Para que ellos Entiendan El principio De la humildad Que aprendan A honrar A su padre A su madre En todo momento Que en su corazón No haya odio Ni rencor Ayúdalos En las pruebas Para que sean Victoriosos Para que les vaya Bien en todo Y disfruten De una larga vida En esta tierra Colmados De las mejores Y más grandes Bendiciones Que tú les vas A regalar Enséñame, Señor Como madre Como padre La disciplina La corrección Desde el amor Desde la comprensión El diálogo Que mi corazón Se reconcilie Con el corazón De mi hijo De mi hija Y que así Nos permitas Amarnos Con ese amor Que proviene De ti Que seas tú Manifestando Ese gran amor Por siempre En este hogar Dulce padre De amor Por favor Ayuda a esta familia Para que podamos Tener una relación Sana Y armoniosa Que en las dificultades Podamos Permanecer Unidos Tú nos mostraste Señor La sagrada familia Como modelo De amor Y de unión Pero también Como un gran Ejemplo De familia Pues tuvieron Que afrontar Grandes Dificultades Y carencias Pero gracias A su unión Con amor Y con entrega Poniéndote Siempre En primer lugar Vencieron Todo Obstáculo Así como La familia De Nazaret Te pido Señor Que seamos Fuertes Humildes Y unidos Para superar Las dificultades Pasa tu mano Sanadora Señor Y ven a curar Cualquier herida Física Mental Espiritual Que haya En esta familia Acércanos Cada día Más a ti Danos Sabiduría Y entendimiento Por medio De tu santo Espíritu Para poder Darnos cuenta De nuestros Errores Arrepentirnos Y pedir Tu perdón Líbranos Del orgullo De la soberbia Del ego Ayúdanos A ser Humildes Y a respetarnos Entre nosotros Sé que existen Muchas familias Que se encuentran Atravesando Momentos Difíciles Te ruego Señor Que les des La fortaleza Que necesitan Que les permitas Mantenerse unidos Y que los problemas Todo lo que pasa En mi vida Tiene un gran Propósito Que no debo Renegar De tus planes Amado Dios Tú me vas a dar Algo mucho Más grande Que lo que yo Te estoy pidiendo En tu tiempo Que es perfecto Porque estoy segura Estoy seguro De que después De esta gran prueba Llegará Una bendición Enorme A esta familia Fortalece Nuestro amor Fortalece Nuestros lazos Familiares Permanece A nuestro lado Señor En este tiempo Y para siempre Quiero que esta familia De testimonio De tu gloria Que seamos Ejemplo De superación Que no tengamos Miedo De proclamar Tu palabra Que podamos ser Instrumentos De tu paz Gracias Padre Celestial Por cuidar De toda tu creación Por cuidar De todos tus hijos Por cuidar De mi familia Gracias Por el don De la vida Y por todas Las bendiciones Que a diario Nos regalas Te pedimos perdón Señor Por todos los errores Que hemos cometido Como familia Por todas las decisiones Que he tomado Desde el odio Desde la frustración Desde la desesperación Y que han ocasionado Que los problemas Aumenten Pero estoy segura Señor Estoy seguro Que tú tienes el poder Para restaurar Todos los corazones Que están sufriendo De reparar De moldear Como ese gran Alfarero que eres Y todo Lo malo Lo puedes convertir En algo nuevo En algo bueno En algo santo Te doy gracias Señor Porque si estoy En este momento Hablándote Es porque me has Llamado nuevamente Has tocado a mi puerta Y quiero que entres A mi vida A mi corazón A mi hogar Y construir Junto a ti Un castillo De fe Imposible De derrumbar Te entrego A cada miembro De esta familia Señor Para que tu espíritu De paz Y esperanza Llene Cada uno De nuestros corazones Bendice De nuestras manos Para que nunca Nos falte El pan De cada día Abre los cielos Y haz caer Una gran lluvia De bendición Sobre nosotros Envía Tus santos Arcángeles A proteger Nuestros ingresos Nuestro empleo Nuestros proyectos El estudio De estos hijos Nuestras finanzas Nuestra salud Para que tu Los bendiga Señor Y nuestra vida Sea sanada Liberada Librada De todo mal De todo peligro Problema Deuda Enfermedad Gracias Señor Porque estas sanando Estas liberando Estas rompiendo Toda cadena Toda atadura Creemos en ti Confiamos en ti Esperamos en ti Sabemos que estas Restaurando En este momento Este hogar Bendito seas Por siempre Señor Por los siglos De los siglos Amén Querida familia Desde su canal Jesús Hombre Salvador Que importante Es la familia El mantener vivo El amor La unión La paz Es por eso Que te invitamos A realizar Esta oración Con mucha fe Todos los días Con toda la convicción De que Dios Va a reconstruir Tu hogar Tu familia Tus hijos Serán Bendecidos Bendecidas Y se abrirán Caminos de éxito Para ti Y para los tuyos Escríbenos Desde que país Escuchas Esta oración Recuerda que para nosotros Eres de gran bendición Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete A este canal De youtube Y aquí siempre Encontrarás Una oración Que será de bendición Para tu vida Dios te bendiga Y te guarde Gracias Gracias